Ahora necesito que todos se vayan al lado de allá, excepto uno de ustedes. Solo uno se cree, el resto por favor, para el otro. Esta es la realidad del mundo. Esta es la realidad del mundo. No one, o near to no one, wants to go to the unreached countries. Casi ninguna persona.